Hola chicos, el día de hoy les traigo una de esas partidas que son un mito con relación a Bobby Fischer en el año 2001 un investigador conferencista llamado Tim Craven Tim Craven investigó acerca de Fischer, había muchos ajedrecistas entre ellos Nigel Short que había asegurado que había un usuario en internet en la plataforma ICC Chess que jugaba como Bobby Fischer y que se dedicaba a burlarse de ellos con aperturas raras moviendo al rey en los primeros movimientos y esta es una de las que documentó este conferencista y periodista y vaya que es una partida sorprendente, jugó contra un maestro internacional que en aquel entonces tenía 2400 Alexander Reprincep con piezas blancas el mito de Bobby Fischer, con piezas negras Alexander mueve nuevamente un peón, desarrolla el caballo Alexander, mueve el rey Fischer toma el centro Reprincep, vuelve a mover al rey increíblemente da un jaque, se cubre con el peón, echa hacia atrás el alfil regresa con el rey, que partida tan loca por dios se enroca, se cubre con el peón, le da salida al alfil blanco desarrolla el alfil y ahora Fischer quiere ganar un poco de espacio por el ala de dama lo evita las piezas negras, desarrolla el caballo avanza el peón para tratar de generar complicaciones sigue desarrollando sus piezas, colocando el caballo en una mejor casilla se genera el intercambio y retoma obviamente con el peón para evitar que el caballo negro salte pero esto va a generar una columna semi abierta para las piezas blancas seguramente las negras hasta este punto como que no le tomaron importancia dijeron este tipo es un payaso, no sabe jugar desarrollan la última pieza menor el alfil blanco sigue avanzando el peón manteniendo todo sólido desarrollan la dama, las negras conectan las torres han terminado con su desarrollo y como podemos darnos cuenta si analizamos la posición las negras tienen muchísima ventaja de desarrollo y las blancas tienen un subdesarrollo increíblemente feo todas las piezas están prácticamente sin desarrollar el rey no está enrocado, está en el centro y solamente tienen un caballo así que es una desventaja increíble increíblemente la máquina te dice que solamente las negras tienen 0,6 de ventaja desarrolla el alfil de las piezas blancas quizás habría sido una mejor casilla colocarla en B5 clavando de cierta manera el caballo pero bueno las negras colocan su torre presionando el peón de E las blancas quieren generar alguna clase de contrajuego las negras dicen no va a haber ningún clase de contrajuego voy a colocar el caballo en G y a ver cómo le haces para pasar avanza el peón de C se genera el intercambio retoma con el peón y ahora el maestro internacional le pone un sacrificio a Fischer un sacrificio muy peligroso aprovechando que tiene mucha ventaja de desarrollo la sorpresa o la idea de este sacrificio es que si Fischer retoma el peón que es la lógica aparentemente viene esta entrada con la dama con jaque y después de que te cubras la torre está cayendo y toda tu posición está perdida pero estamos hablando de que está jugando con Fischer y Fischer no retoma el alfil al contrario captura el alfil de las negras y al mismo tiempo amenaza la dama retoma con el caballo y esta no es la mejor defensa la mejor defensa no era retomar con el caballo aquí la mejor defensa era dar un jaque intermedio ganando un peón debilitando aún más la estructura de las blancas y después de que retomen ahora sí capturas el alfil pero bueno retoma el alfil y ahora Fischer retomó el alfil y ahora tiene de cierta manera un centro ahí medio bastante peligroso captura el peón sin ningún tipo de miedo a las piezas negras y ahora viene una de las posiciones críticas de la partida obstaculiza a la defensa del caballo y aquí hay que tener muchísimo cuidado la mejor jugada en esta en esta posición es seguir mejorando la posición seguir trayendo piezas colocando la dama aquí amenazas una entrada esto quiere decir que la dama no se puede no puede capturar el caballo está esclavizada esta defensa y hay mucho contrajuego la mejor jugada para las blancas sería desarrollar el caballo para tratar de sobre defender este punto y simplemente las negras defender el caballo que estaba indefenso y seguir jugando es una posición complicada pero jugable no a pesar de todo las negras tendrían un poquito de contrajuego dándole un doblete a todo pero no hicieron la mejor jugada las blancas las negras perdón se comieron el peón automáticamente están perdidas porque retoman el caballo y ahora están amenazando las dos piezas el caballo está indefenso la dama está indefensa y están amenazando jaque mate obligando a defender el jaque mate evidentemente y Fisher no captura el caballo amenaza nuevamente jaque mate avanza el peón captura el caballo con jaque retoma con el peón quiere alguna clase de contrajuego las piezas negras las blancas también quieren contrajuego se capturan los dos peones las negras quieren capturar todos los peones de las blancas las blancas capturan el peón de F jaque meten las dos torres las conectan y parece que hay peligro pero no hay nada amenaza la torre aquí amenazan al caballo de Fisher y en esta posición simplemente Fisher coloca la torre en la columna E amenazando jaque mate imparable y aquí abandonó qué partida tan increíble es sorprendente el ajedrez no hay una regla clara al final de cuentas lo que pasó es sorprendente cómo podemos ver que tanto subdesarrollo y después simplemente jugando precisamente bien las piezas haya llegado un final así es sorprendente les tengo una recomendación hablando de Bobby Fisher es una película una película que en español se le conoce como la jugada maestra en esta película hablan un poquito acerca de la vida de Bobby Fisher él hace el actor Tobey Maguire que es el primer Spider-Man me parece una película entretenida decente sinceramente no es de mis favoritas pero para pasar el rato y para conocer un poquito de la historia de Bobby Fisher de una manera un poquito dramática creo que les puede gustar espero que les haya gustado esta partida mítica de Bobby Fisher jugando por internet y nos vemos en el siguiente día chao